Hola 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 Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Será que amaneces? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escapate, escapate Escapate conmigo Que dale Vamos a mozar ¿Vamos a mozar contigo? Claro, mi vida ¿Cómo no? Para eso ahí Si tú me llegas, tú me tienes que presentar ¿Qué? Para lo que no lo sepas ¿Qué? 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 ¿Dónde quedó? ¿Sabes qué pasó? Yo soy pobre, tuve toda la corrección ¿Qué? ¿Qué? Sí, pero vamos a parar el autolavado ¡Fuelga! 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 ¡Fuelga!